Bienvenidos a la segunda prueba UCI de la Copa de España de Ciclocross. Hoy aquí en Musquiz, un recorrido que transcurre por la campa de San Juan, un terreno más plano que el de Lodio, pero con una distancia similar, en este caso, sobre los 2.640 metros. Y es que tras los cambios producidos hace tres años para habitar la zona que hay junto al río, el recorrido es idéntico al de los dos últimos años, un circuito bastante técnico en el que el barro tampoco será el protagonista. Es un circuito bastante complicado con la lluvia, aunque sea llano, es muy complicado con la lluvia. Estamos hablando de un circuito muy técnico. Sí, técnico tiene bastante técnica, tiene mucha curva y está trazado de manera de que tiene rectas, pero tiene también algunas zonas para ralentizar la carrera y que haya un poco más de igualdad entre los que tiene el motor y los que van un poco más petados, como se diría. Uno de los nombres más relevantes que participaron en Muskit fue Joaquín Mújica, quien en la primera prueba del Lodio recibía un homenaje del mundo del ciclocross. Mújica, que en los años 80 participó en el Tour, el Giro y la Vuelta, cuenta en su palmarés con tres campeonatos de España de ciclocross y un subcampeonato del mundo. Merecido homenaje, por tanto, a un héroe de esta especialidad. Jonathan, tres veces campeón de España, participación en tres mundiales de ciclocross. ¿No lo echas de menos? Sí, la verdad es que algo se echa de menos. Siempre es bonito volver a estar aquí en el circuito de ciclocross y sí, la verdad es que se echa de menos. Hablamos de emoción de ciclocross y te pido que me definas en el ciclocross, ¿cómo lo definirías? Una modalidad muy explosiva y que da mucho juego, yo creo que para todos, porque es tanto para los que lo ven, es algo diferente, con arena, obstáculos, curvas, y para el propio corredor, muy divertido. ¿Qué tiene el ciclocross de especial? ¿Cuánta emoción encima de una bici? Pues eso, que es poco tiempo, es físico, es técnico, y bueno, se desarrolla en un circuito que lo vemos un poco todo, y vemos desde la primera hora los másteres 40-50, cadetes, juveniles, chicas, en una mañana estamos viendo un montón de pruebas diferentes y vemos todo el circuito entero casi, es que es espectacular, es muy bonito. Ya centrados en las carreras hemos de destacar la victoria del belga Vincent Baestens, que además es el nuevo líder de la competición, aunque patado a 39 puntos con Ismael Esteban, que ocupó la cuarta posición. El ganador nos comentaba lo que siente cuando compite en tierras españolas. Me siento muy feliz con la victoria, hoy ha sido un gran día, a pesar de que ayer no estuve en mi mejor momento. En todo caso, lo más positivo es que queda una general bastante igualada con Kevin Suárez y Aitor Hernández, a solo 7 puntos de los dos líderes. Por su parte, Felipe Orr suma 20 puntos y tendrá que apretar en las próximas pruebas, aunque ello no deja de ser un aliciente más para las siguientes citas de la Copa de España de esta especialidad. Al final he intentado apretar al máximo al belga, pero no he podido ir con él, y hay que admitir que era un punto más fuerte que yo, y al final me ha soltado en la última vuelta y no he podido hacer más. A pesar de que amaneció un bonito día en Musquiz, la mañana se fue estropeando y la prueba reina se disputó con un clima más fresco, aunque sobre un circuito sin nada de barro y bastante compacto. Suárez fue el primer atacante de la prueba, aunque el contraataque de Orr le servía para ponerse por delante, con el cántabro y Baesteins por detrás, sin dejarle ir en solitario. De hecho, el belga le atrapaba y rodarían bastante tiempo juntos, aunque con distintas alternativas de carrera, hasta que en el penúltimo giro Baesteins se iba en solitario para imponerse con 10 segundos sobre Orrs. También hubo victoria belga en juniors con Arno van der Broek, aunque en este caso el liderato permanece en Euskadi con Xavier Murias. La carrera junior sirvió para demostrar la raza y la ambición del vasco Murias, que plantó cara hasta el final a van der Broek. Este mismo se mostraba así de feliz después de pasar primero por la línea de llegada. Por supuesto que estoy muy feliz, he venido a conseguir puntos y he conseguido lo que estaba buscando, así que me terminó la carrera muy feliz. Nos hemos situado aquí, delante de este obstáculo, el ciclocross, está lleno de obstáculos, nadie mejor que tú, para contarnos cómo saltar el obstáculo de la forma más rápida posible. Bueno, en este caso, este obstáculo que tengo a mi espalda, pues bueno, está después de una curva muy cerrada y tiene bastante altura, entonces pues bueno, lo más normal es bajarse de la bicicleta y pasarlo a pie corriendo. Aunque bueno, aunque si hay algún corredor que domine mucho la técnica, pues también lo puede pasar montado, pero bueno, pero tampoco se gana mucho tiempo en este caso en concreto. Gonzalo Inguanzu volvió a demostrar sus aspiraciones para repetir como ganador cadete en la Copa de España, aunque en esta ocasión no pudo despegar hasta la línea de meta al gallego Carlos Canal, al que superaba el sprint con Javier Ibáñez completando el mismo podio que en Liodio. En Féminas, Aida Nuño sigue firme en la Copa de España, tras cosechar en Músquiz su segunda victoria consecutiva, lo que le sirve para afianzarse al frente de la general élite. La pentacampeona de España y vigente ganadora de la Copa tomaba el mando de la carrera desde el principio, a pesar de los intentos de la francesa Poirier por intentar darle caza. La asturiana iba metiendo tiempo progresivamente y sin forzar en exceso, se hacía con el triunfo con un minuto y cuatro segundos sobre la corredora gala. Segundo día, segunda victoria. Sí, por las que da gusto empezar así una Copa de España, a ver si se mantiene, pero bueno, las que de momento este fin de semana se ha dado muy bien y sobre todo con buenas sensaciones, que es también muy importante. Quizá también el esfuerzo de ayer, en lugar de perjudicarme, me ha despertado un poco el cuerpo. En cuanto a las cadetes, Noelia Sá superaba a Ande Pablo y María Parajón, a 34 y 41 segundos respectivamente, con lo que la gallega también accede al liderato de la general. De nuevo en el apartado masculino y en las categorías de los Masters 30, 50 y 60, también tuvieron los mismos vencedores que en la víspera, Martín Mata, Xavier Mendiaraz y Borja Berguerache, respectivamente. Como en Yodio, Mata superaba a Raúl Ballester. En 50, bonito duelo entre Mendiaraz y el vigente campeón Javier de la Fuente. En cambio, Berguerache no dio opción en la categoría de los mayores. Tan solo en Master 40 hubo cambio con el triunfo del exprofesional José Luis Rebollo, en una lucha cerrada con Marco Antonio Prieto, al que terminaría superando en 8 segundos. Un histórico como tú del ciclocross, del ciclismo, vemos por aquí críos con la bicicleta. ¿Qué consejo, qué recomendación les darías para empezar con buen pie esto del ciclocross? Bueno, lo de todo deporte, pienso yo, que lo cojan con ganas y con afición y que disfruten sobre todo, porque este deporte sí que al principio hay que tomárselo como un disfrute, ¿no? Es bastante divertido, aunque bueno, hoy tenemos un día muy bueno, también hay días de lluvia. Y luego, pues bueno, que practiquen la técnica, que cojan una buena técnica de jóvenes, y luego, pues bueno, ilusión y no hace falta nada más. Este ciclocross para que quieran empezar, ¿qué consejo les das? No, simplemente pues que lo hagan con ilusión, con ganas y constancia, ¿no? No hay otro, y el trabajo del día a día es el que te va por rezar, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Porque los resultados de hoy no quiere decir que mañana vayan a ser iguales, ¿no? Yo lo que animaría es a que la gente tenga moral, que tenga afición y que siga trabajando el día a día. Y bueno, los años te ponen en tu sitio. El ciclocross abandona a Musquiz, pero antes solo queda dejar el material preparado para la siguiente prueba. Será ya la tercera del campeonato, y es que Carranza nos espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!